Y hola que tal, ranitas del canal, aquí capri un nuevo video para ustedes, perdón ranitas por no haber subido video Yo estuve por ahí diciendo mis problemas, las cosas porque no pude subir, así que bueno, traje este videito cortico Para que no quede tan inactivo el canal, vale? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es arremiar un tito, si vamos a probar si lo que muestran en tito es verdadero Así que les voy a mostrar el video que voy a arremiar, a ver si es verdadero y bueno, nos vemos allá ¡Uh! Ok ranitas, entonces vamos a ver si funciona Dice que debemos escoger unas escaleras, vale? Entonces escaleras, ¿no? Bueno, escaleras, entonces las hacemos por aquí Pap, pap, pap Bueno, no me acordaba que esto es un mundo plano, no importa, las hacemos hasta aquí Vale, así, pap Listo, entonces pap, pap Pap Depende No, 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 quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto Y es pa, pa, pa Vaya, eso es Después dice que tenemos que agarrar un pistón de estos con un moco pegajoso ahí Una mesa de crafteo Una mesa de crafteo, listo Entonces dice que tenemos que romper acá, poner esto aquí, poner la mesa acá Después de esto, hay que decorarlo Con un... Estufitas aquí Estufitas acá, acá Y por qué no, por qué no Yo voy a poner mi camita Una verde Mi camita verde por aquí Ahí está Yo voy a poner también Vamos a poner un cofrecito Vamos a poner un poquitito de... No sé Vamos a poner un cuadro Para tapar toda esta pared Oh, mira Luchadores Oh, sí A ver, otro por aquí No, luchadores no Eh, no, ese no No, por qué Bueno, ese Y ese Y ese Esto Oh, qué hermosa mi casa, ¿no? Los invito, ranitas A que vengan a mi casa Ja, ja Aquí vamos a hacer mucha fiesta, eh Yo perreo sola Así está Bueno, bueno Sigamos, sigamos con el tutorial Bueno, no hago tutoriales Solamente ando probando si en verdad funciona No importa Ah, pero Debo de quitar esto No me acuerdo Tengo que quitar esto Porque Debo de poner un cosito de... A ver De estos Debo ponerlo acá Una espada Diamantito Vamos a poner una espada de diamante Y aquí sí un cuadro Otro cuadro Listo Está muy decorada Bueno, entonces Agarramos este cosito Esa pared Ponemos acá Eh Vale Después de este Debemos poner Dos de estos Podemos Ponemos un Un reston Y esto Así que vamos a ver Colocamos este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Y este aquí ¿Vale? Según esto ya debe funcionar ¿No? A ver Hice algo mal Hice algo mal No sé No sé Espérenme Espérenme Un tantito A ver Creo 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 Que Creo Que lo que hice mal Fue esto de aquí Entonces vamos a ver Si Tal vez Agarramos esto Y ponemos acá Acá Ya debe funcionar Yo creo Yo creo Porque ya está todo Conectado Uy Que hermoso Pa 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 Pero que ando Haciendo mal Ah Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah pues con razón Nos faltó esto Vale Vale Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Otra vez Pa 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 Esto está muy difícil Chicos Esto está muy difícil Ya me canse Vale ranita Después de tanto tiempo Después de 87 años Descubrí la fórmula secreta Para hacer que esto Funcione Así que Bueno Lo que había hecho mal Era El resto El resto Está mal ubicado Entonces Hay que romper esto De aquí Quitar esto Esto Y poner esto Como que salga de acá O sea Que el resto Se conecte directamente Aquí Entonces vamos a ver Si funciona Debe funcionar Ahora mismo Creo yo Oh 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 Dios santo Dios santo Funciona Funciona Oh si Oh si Dios Puedo implementar Eso aquí Para guardar Mis cositas Dios Mira Ya saben Ranita Ya saben Un trucazo Para guardar Sus cosas Sin mom Y sin nada Mira Solamente Haces ahí Un túnel secreto Llegas aquí Bajas Y aquí puedes Decorar Yo que sé Mira Mira Coloco Otra camita Aquí Y ya Mira Para esconder Tu cama Llegas aquí Le picas acá Pum 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 Y ahí está Y nadie va a sospechar Nada Porque dirá Ah mira Acá hay una Resumita Vale Hay una mesa De crafteo Una espada Muy chula Bien Bien Pero el secreto Es que ustedes Les pican aquí Pa 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 ¿Ves? Oh si Y claramente Tienes que tapar Esto acá Para que no No sospechen Pero mira Uff Está re cool Así que bueno Eh Ronita Deseo decirle Que me sigan en TikTok Acabo de crear Una cuentica Por ahí Voy a estar Subiendo Videguitos Y demás Cositas Así que Sígueme en TikTok En la pantalla Va a aparecer El perfil Para que me sigas Eh Suscríbete También si no estás Suscrito Dale a like Comenta Y nada más Que decir Dime si Si te gustaría Otro tutorial Bueno tutorial No Comprobando Si Si las cosas De TikTok Los retos De Minecraft Todo lo que suben De Minecraft Es verdadero Dime Dímelo en la caja De comentarios Así que Sin nada más Que decir Nos vemos En el siguiente video Adiós Ronitos Wow Ay Dios Santo Esto como me costó Me costó muchísimo Teotrón ¡Gol!